Escúchame mami linda Ese tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami There we go, we are star Dile, que seguimos vaciando Mami, ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Fiel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Fiel dorada y morena Mami, da loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita Roja como el carmín Quilosamente yo a ti me acercaba Cuatro mayos en tinte Tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Los ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente Quiero decirte que